Muy luego, porque entre la segunda ola, como dice nuestra epidemióloga que estamos entrevistando, entre el posible pic, la cosa se ve, la verdad que para largo. Y estábamos conversando entonces con Paula Bedregal, epidemióloga de gran experiencia, respecto a esta posibilidad de una segunda ola, que ella señala que es algo muy plausible, en el minuto también en que se comienzan a relajar las medidas de cuarentena. Pero está el tema polémico, doctora, respecto a cuándo se habla de recuperados. Finalmente, hoy día el ministro Mañalich aclaró el tema de los recuperados y señala una serie de cosas que si es asintomático después de 14 días de hecho el examen, o si ya no tiene síntomas, no es que haya sido asintomático, es 14 días, etc. Pero si de usted dependiera una persona que tuvo coronavirus positivo, se le quitaron los síntomas, ¿cuánto tiempo tiene que estar en cuarentena? Porque esa es la duda, más allá que vamos a preguntarle más detalles de este examen PCR versus el tema de los anticuerpos. Pero, ¿cuánto tiempo debiera la persona estar en cuarentena individual? Ah, muy buena pregunta. En realidad, en el mundo se ha ido cambiando un poco el criterio de cuánto tiempo debiera estar en cuarentena individual. Una persona que estuvo hospitalizada debiera estar por lo menos después de salir del hospital 14 días en cuarentena adicionales. Ya, pero en eso coincide con lo que dijo Mañalich hoy día. Sí, sí, no, absolutamente. O sea, estamos pensando que el rango de eliminación del virus, en lo que se sabe por la experiencia de Wuhan y otros, es que una persona puede seguir siendo contagiante incluso hasta 24 días, más o menos. Algunos dicen 28, 24. Entonces, ¿por qué no decretar 24, 28? Bueno, es que ese es el rango, ¿no? Porque el promedio está en 14, pero el rango es hasta los 28, ¿no? Entonces, por lo tanto, y sobre todo en las personas que han tenido una, se estima una carga viral más grande, que por eso hicieron síntomas más graves, además eran susceptibles, etcétera, se espera contenerlos estos 14 días adicionales, ¿ya? Yo te diría que eso es como el consenso que existe en el mundo respecto de qué hacer con los pacientes y cuándo considerar lo que están recuperados. De hecho, el concepto recuperado, la OMS lo ha puesto bastante en tela de juicio, porque no permite hacer buenas comparaciones a nivel internacional, porque cada país ha ido tomando criterios no muy homogéneos entre sí, ¿ya? Sí, hoy día el ministro habló de activos y no activos. Activos quiere decir que son contagiantes y no activos quiere decir que no son contagiantes. Pero usted, si no estamos tomando aquellos pacientes este examen de los anticuerpos, ¿realmente podemos hablar de que son pacientes no contagiantes o tendríamos que tener más cautela? O sea, yo sería bastante más cauto en la salida, ¿no? Y por eso que nosotros hemos insistido que es bien importante tomar este criterio de los 14 días después de los síntomas, ¿no es cierto? 14 días más, ojalá, estar seguros que la persona tiene anticuerpos y por lo tanto está protegida. Esos dos criterios como básicos. De alguna manera el ministro Mañalich hoy día deslizó la posibilidad de que se hicieran estas mediciones, ¿no es cierto?, de anticuerpos en estos tipos de pacientes. Y a mí me parece que sería una medida muy importante. Especialmente en aquellos grupos como los profesionales de la salud que hemos dicho que en ellos hay que especialmente tener resguardo de la cautela de sus cuarentenas por una parte y por otro lado la reincorporación laboral. Claro, es que lo que pasa es que yo creo que lo que tiene que quedar claro es que son 14 días después que se recupera y se supone que ya tuvo una semana o más enfermo, digamos. Ahí es donde le cuadran los números al ministro en el fondo, que si te encuentran una infección un día uno, por ejemplo, de síntomas, tú ya vas a pasar entre 7 y 8 días más de una semana en esa primera cuarentena. Y después de que te dan de alta, entre comillas, que han pasado 10, 12, 13, 14 días, tienes que tomar una segunda cuarentena de 14 días, ¿no? Ahí entiendo yo que me calzan mal la cifra. No que, ah, no, ya la hice, ya la hice y salir, digamos, ¿no? Eso es más o menos la dinámica en la segunda, ¿no? Y ahí los días son más, ¿no? Pero mire, preguntemos, doctora, tenemos aquí en pantalla, para ver si está bien o no lo que estamos poniendo. Una persona puede seguir contagiando tras 24 días de alta. Exacto. Eso puede ocurrir, por Julio. No, 24 días de que se empezaron los síntomas. Claro, acuérdate que hay una gráfica que no tengo cómo escuchártela, pero que es muy elocuente de la historia natural de esta enfermedad, en que tú comienzas con los síntomas, aparecen más o menos como en el día 4, 5, a veces 6, desde que tú te contagiaste, ¿ya? Y a partir de que tú te contagiaste, aproximadamente pueden ser 7 días en una persona que tuvo la enfermedad de manera simple o sin ninguna complicación. Los que van a ventilación mecánica están más tiempo, ¿ya? Entonces se estima que desde que tú resolviste, o sea, redujiste los síntomas, desaparecieron tus síntomas. Este compromiso más leve, ¿verdad? Tú debieras esperar 14 días para, ¿cómo se llama? Para estar seguro de que no vas a ser infectante, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Por lo tanto, es un tiempo más prolongado. Si tú te fijas, en total son como 21 días, 28 días en total. Claro, ahí la explicación deja todo más claro, claro, que en un momento la gente pensaba que era el día 14 después de que empezaba su cuarentena, pero no, es 14 días después del alta que ya se suman a los otros 10, 11, 12, 13, 14 o 15 y se estuvo en respirador 20 días que estuvo ya en cuarentena, se supone, ¿no? Exacto, y ahí lo interesante va a ser, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, estuviéramos un país muy rico que tiene la posibilidad de hacer mediciones de inmunoglobulina, o sea, de este test rápido, ¿verdad? En forma seria, uno podría ir viendo cómo va la curva de esos anticuerpos para poder incluso dar alta antes, o sea, decir, ya no eres contagiante antes, etcétera, ¿no es cierto? O tienes la inmunidad instalada bien, pero bueno, en este caso no vamos a poder hacerlo así porque probablemente no vamos a tener todos los recursos para eso. Es que eso no me quedó claro, porque tampoco le preguntaron al ministro que me hubiera dado ganas de preguntarle ahí, pero no estábamos, no era posible, era la conferencia de prensa. ¿Qué disponibilidad va a haber de estos exámenes de inmunoglobulina G que son los que finalmente darían el alta real? Porque, pues, él dijo que se lo iban a aplicar al personal de la salud, pero ¿es posible aplicar ese examen? ¿Hay posibilidad, factibilidad, de que todas las personas que ya se están recuperando, se recuperan, se tomen ese examen? Mira, la verdad es que la prueba no es tan, pero tampoco es tan barata, como diríamos, está más barato que PCR, sí. La técnica, hay varias técnicas, pero hay algunas que se recomiendan más porque tienen mejor calidad en relación a los resultados. Entonces, la disponibilidad, yo creo que nosotros siempre tenemos que pensar que nosotros no somos un país súper, súper desarrollado y que siempre vamos a tener dificultades, sobre todo, en la distribución de la prueba a lo largo de todo Chile. Porque a veces nos pensamos en que, bueno, la región metropolitana, qué sé yo, podría estar relativamente bien, pero tenemos que pensar en todo Chile. Y yo creo que es probable que no tengamos en todos lados lo suficiente cantidad, ¿no? Acordémonos que el 80% de la población es del sector público. Tenemos el acceso de todas las personas a toda la provisión de servicios en el sector público. Estamos en red, es cierto. Los laboratorios de las universidades están poniendo las pilas fuertemente para proveer estos kits, ¿no es cierto?, para medir y jeje. Pero yo creo que es una pregunta que todavía no está clara porque hasta donde yo sé no existe un levantamiento exacto de cuáles serían los lugares en que se implementaría esto y quiénes serían los responsables y con qué calidad técnica. Fíjese que a mí me llama mucho la atención a partir de todo lo que estamos hablando. El caso de Nueva York, no sé si a usted como epidemióloga le llama la atención que en todos los documentales que uno veía sentía que era el lugar más preparado, ¿no? Desde el Ébola para acá se hicieron cientos de documentales, las medidas de seguridad que tenían, los centros asistenciales, los grupos médicos, los grupos de investigación. Había una epidemióloga que estaba de tiempo completo trabajando solamente para los temas de los hospitales públicos, en los temas de epidemiología, de pandemia. Y hoy día vemos cifras que son realmente brutales, alarmantes. Hoy día hay un reportaje, una columna, una crónica, en el diario La Tercera. Hoy Nueva York es una gran morgue, parece ciencia ficción, ¿no es cierto?, de un escritor y perfumista chileno, Iván Monaliza Ojeda, que es la crónica, es desgarradora, es impresionante. ¿A qué atribuye esta situación, Paula? Bueno, yo creo que ellos partieron tarde, así de sencillo. Partieron tarde con todas las medidas que debieron haber tomado. De hecho, hay por ahí una entrevista, incluso al alcalde de Nueva York, que hace como una suerte de mea culpa. Es que hay que entender que Estados Unidos tiene este tema de la... Primero, que tiene un sistema de salud que no es muy integrado, ¿no? Que no todas las personas tienen a buen acceso a la atención sanitaria. Apartamos por ahí. También tiene algunas dificultades, ¿no es cierto?, en términos de la toma de decisión, porque hay decisiones que son del nivel estatal, a nivel, digamos, del Estado, a nivel del municipio, por decirlo así, y otras que son a nivel nacional. Y hubo bastante distorsión, esa es mi opinión personal, entre lo que eran las directrices a nivel nacional con las que a nivel local se estaban realizando. O sea, aquí en Chile nosotros hicimos, a mí me parece que fue una excelente medida, ¿no es cierto?, rápidamente tomar el control al nivel que corresponde, a nivel del Estado, a nivel del gobierno, ¿no es cierto?, cosa que en Estados Unidos no pasó. Y acordémonos que Nueva York, además, tiene el gran problema que es una ciudad tremendamente densa en algunos lugares, ¿no? O sea, que la probabilidad de infectarse, además es una ciudad con mucho movimiento, ¿verdad?, mucho desplazamiento de personas que vienen de muchas partes del mundo. Entonces estaba todo dado para que ahí ocurriera lo que ocurrió. Claro, y un sistema, yo creo que es súper interesante eso después de verlo, porque es un sistema de salud público muy débil, que el fondo que aborda solamente a la población, que es casi la población indigente la que accede a la salud pública, y el resto todos son seguros privados y en eso ha sido súper problemático. Quería volver a Chile, doctora, con un tema que a uno lo inquieta, que es como la macro política sanitaria y lo que pasa en la vida de la gente. Porque hoy día el ministro de salud nos dice que la licencia, en el fondo, perdón, que las cuarentenas deben ser de 14 días después del alta. Pero resulta que en general, y lo hemos conversado con doctores, después del alta se le está dando a la gente una licencia de 6 o 7 días. Entonces uno dice, ¿qué hacemos de verdad para que estas estadísticas se transformen en políticas para la gente, para solucionarles las cosas? O tengo otro caso, una persona que dice ya, yo hoy día trabajo en una comuna que se le levantó la cuarentena, tengo que ir a trabajar, pero los jardines infantiles en todo Chile están cerrados, no tengo con quién dejar a mis niños. Entonces, de alguna manera, la macro política sanitaria no se ocupa de los casos pequeños, en este caso yo le decía, no los casos pequeños, de los casos de la vida cotidiana, o el tema de las licencias médicas. Me imagino que con el anuncio del ministro Mañalich debería existir la orden para todos los doctores de dar licencias de 14 días post-dada de alta o post-término de los síntomas. Es una súper buena reflexión, porque una de las cosas que uno sabe en las pandemias es que hay una respuesta que le corresponde al sector salud, pero hay un conjunto que es muy grande de acciones que no solamente del sector salud, sino le corresponden a otros sectores de la toma de decisiones en un gobierno. Y uno de los temas, por ejemplo, el tema de la licencia médica no solamente depende de los doctores que hagan las licencias médicas, porque acuérdate que tú tienes un COMPIN y una serie de otros organismos que te rechazan las licencias médicas. Nosotros hemos visto que ha habido casos, por ejemplo, de rechazo de licencias médicas por COVID. Sí, de hecho es una cifra altísima. Hay que tener denuncias. Es una cifra altísima que ha sido rechazada. Exactamente. Entonces, obviamente, ahí ya no solamente hay que mirar, bueno, qué pasa con la autoridad sanitaria que es la responsable de mirar el tema COVID, ¿no es verdad? Eso viene de línea directa de la Subsecretaría de Salud Pública, ¿verdad? Pero además, bueno, tenemos el aparato legislativo que soporte el que ocurra en este tipo de licencias médicas. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a hacer un fast track, diríamos nosotros, para apoyar ese tipo de licencia? Entonces, en verdad, es un tema que, por una parte, tiene que ver el Ministerio de Salud, pero también la toma de decisión a nivel centralizado, a nivel del gobierno general, ¿no? Y en particular acá, el Ministerio del Trabajo, ¿no? Claro, ahí tiene que... Así que, es clave, eso es clave. Por eso, yo pensaba, de alguna manera, que la mesa social que está instalada, de alguna manera, tenía que ver con algunos elementos de estos, y yo creo que faltan un montón de cosas en esa línea todavía, por eso a mí me preocupan, de repente, el tema de las cuarentenas, tan masivas, hay que resguardar todos esos dispositivos legales, adicionales, porque si no, la cosa no funciona. Hay mucha gente que pregunta, doctora, ¿cuánto cree usted que va a haber una vacuna? ¿Qué va a haber una vacuna? La bolita de cristal. Sí, lo que digo yo, es que yo tengo mucha confianza, pero no sé cuándo, lo que sí, hay muchos grupos trabajando, y yo creo que va a estar lista para el próximo año, o sea, debiéramos vivir con el COVID mejor el próximo año, eso creo yo. ¿Pero con vacuna o sin vacuna? Vacuna, con vacuna. ¿Con vacuna? Ah, igual que la influenza, sí, igual que la influenza, debiéramos, siempre y cuando este virus sea bastante menos constante, que la influenza, debiéramos vivir bastante bien, con el COVID el próximo año con una vacuna, yo pensaría en términos positivos, que vamos a tener el próximo año buenas noticias al respecto. Y como que hay estudios que están bastante avanzados, ¿no? Sí, leí un reportaje de la BBC News, que es bastante frustrante, y sería muy bueno que mucha gente lo leyera, y hablan unos médicos de Houston, que le fueron a pedir al gobierno plata, para hacer una vacuna contra los futuros coronavirus, y como le contestaron que no había mercado, porque en el 2012, los que se enfermaron fueron los asiáticos, y como no llegó en una cantidad importante a Estados Unidos, lo vieron como algo lejano, ¿no? Y ellos estaban trabajando en el 2016 en una vacuna, y el doctor dice, nosotros el investigador no pedíamos 100 millones, ni mil millones, pedíamos 4 millones, y nos contestaron, no, no hay mercado, no vamos a invertir plata en algo que a lo mejor no vamos a utilizar nunca. Entonces, cuando uno lee esto, ¿no? Esto todo es un reportaje de la BBC News, con fuentes, con los investigadores de Houston, con los doctores, con todo hablando, es bien desolador, somos bien chantos los seres humanos, en general, digamos, somos bien poca cosa, digamos, cuando uno ve esta situación, los que toman decisiones, los que... Bueno, es que muchas veces, acuérdate que la ciencia muchas veces se adelanta a los hechos, ¿no? Y esta cosa de la futura pandemia, nosotros tenemos que tener claro que las pandemias siempre van a existir, y una de las que se sabía ya, incluso el 2010, después de todas las otras, de las epidemias anteriores, es que podía venir en cualquier momento, que los coronavirus eran una buena posibilidad. Entonces, no era ciencia ficción en realidad, sino que era, muchos epidemiólogos ya habían comentado al respecto, pero bueno, la ciencia a veces va más adelante que los tomadores de decisiones, y existen otras razones por las cuales muchas veces no, uno no, a lo mejor no comunica a uno bien como científico, ¿verdad? Y no, a uno no le creen, pero, pero bueno, yo creo que en verdad es frustrante en ese sentido, pero no es inhabitual, no es inhabitual que suceda. Sí, pero, ¿sabes qué doctora? Lo que pasa es que lo que dice Julio, y lo que dice usted, claro, de repente hay como enfermedades que son quizás muy específicas, y que los laboratorios dicen, no tenemos, no nos da utilidad económica, porque esto va a afectar a 100 personas en el mundo. Pero cuando nosotros a propósito de este coronavirus nos pusimos a ver documentales hechos el año pasado, el año 2015, yo no podía creer cuando vi un documental en Netflix que decía en China, en un mercado donde apareció, es probable que aparezca otro virus, pero decía exacto lo que pasó. Y lo dijo Bill Gates en una, Bill Gates, el hombre más rico en el mundo, lo dijo en una conferencia el año 2015, y no estaban hablando de un virus raro, estaban hablando de un virus que podía surgir de los mercados de alimentos en China, entonces uno dice, de verdad, yo no tenía idea, pero parece ser que esto era un tema en el mundo científico, y que las autoridades, China, hay que decirlo, no tomaron las medidas en un comienzo, y las autoridades tampoco quisieron meter plata en la investigación ahí en el resto del mundo. Sí, bueno, de hecho, una de las primeras que hizo alerta en este sentido fue una publicación de un, un virólogo chino en el 2011, él hace, yo siempre lo pongo y le digo, bueno, Bill Gates fue más popular que el epidemiólogo, ¿verdad? Pero esto venía diciéndose hace mucho rato en el contexto internacional que podía, podía aparecer, ¿no? Y ahí, bueno, está en cómo nosotros tomamos, cuáles son las previsiones que nosotros podemos tomar, pero no solamente el tema de la vacuna, yo creo que el tema de la vacuna es un elemento adicional para el control de las pandemias, pero tenemos que tener como barato público, ¿verdad? Como gobierno, como Estado, tenemos que tener instalado la inteligencia para hacerse cargo rápidamente de posibles pandemias que puedan surgir siempre. Y yo creo que en muchos países eso no estaba para nada y no habíamos aprendido de tal pandemia que hemos tenido, no habíamos aprendido, no habíamos invertido. A mí me llama la atención una cosa, porque digo yo, si ya, no me acuerdo si el SARS o el MERS había surgido en un mercado de China, alguno de estos virus, que fue súper complicado, y se sabía que otro virus podía comenzar ahí, ¿cómo no se toman las medidas sanitarias para la venta de alimentos? Que eso era bastante más fácil de lo que está pasando hoy día. Si se implementaban unas medidas sanitarias estrictas en esos mercados, quizás no hubiese estado pasando lo que hoy día pasa. Y eso era bastante más fácil que andar desesperadamente contra el tiempo buscando una vacuna. O es muy ingenuo lo que estoy diciendo, doctora. Puede ser, o sea, es una de las posibilidades, pero tenemos que pensar que esto en un contexto más así, más ecológico. O sea, en la medida que los seres humanos rompemos la ecología del medio ambiente, y eso puede estar dado por un ejemplo, es lo que sucede en un mercado, ¿no es cierto? Ahí rompes una cadena, ese, 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 como se llama, animal no debiera estar ahí, debiera estar en otro lado, no sé si me explico, ¿no? Cuando rompen, ¿no es cierto? Las cadenas ecológicas o lo natural, ¿no es cierto? Que existe, y el ser humano, nosotros somos muy depredadores en ese sentido, es ahí cuando hacen, aparecen los saltos, ¿no? Y los saltos, me refiero a saltos de los agentes infecciosos de los animales a los seres humanos. Y eso nos ha pasado con el ébola, nos ha pasado con un montón de cosas, incluso con HIV, ¿no es cierto? Con el virus de VIH. El MERS fue de camello, ¿no? El MERS fue de camello, el MERS partió los camellos, el MERS... Hay uno que partió los camellos, sí, pero no sé si es MERS exactamente. El síndrome respiratorio del Medio Oriente, ese partió los camellos. Es que, ¿sabes? Lo que siento yo es que tenemos que estar preparados ahora, más que nunca, para que venga un COVID-27, no sé. Por supuesto. O sea, hay que estar investigando, hay que estar preparados. ¿Te acuerdas, Monse, esa frase de la investigadora en España, la científica en España? Ah, era buena. Cuando partió todo esto, le fueron a preguntar de la vacuna y todo, y le dijo, vayan a preguntarle a Cristiano Ronaldo y a Messi ahora, porque ganan millones, que hagan una vacuna, digamos, porque... porque ella no tenía ni un euro para poder investigar, ¿no es cierto? O sea, la verdad es que esto también ha abierto mucha... Esto ha abierto mucha conversación. Le queremos agradecer a... Le enviamos un abrazo gigante. Que estén muy bien. Ay, doctora, demasiado interesante lo que nos contó, ¿ah? Gracias, Paula. Felicitaciones. Así que... Muy bien. Tremendo. Y aunque no lo crean, Monse, estamos de vacaciones. Oye, un saludo, chiquillo, a los miles y miles de estudiantes de nuestro país, desde la educación preescolar hasta cuarto medio, que hoy están oficialmente en su primer día de vacaciones de invierno, podríamos decirlo. Ha sido súper polémico.